Música Amigos, este domingo 8 de marzo será el Día Internacional de la Mujer. Tengo aquí a María Angélica Zencuch, una mujer que se gana la vida con el sudor de su frente. ¿A qué hora comienza con su trabajo de vender cañitas? Yo levanto a las 4 de la madrugada para pelar y estoy hasta las 4, pelo hasta las 5, a las 6, 7, 8 y ya salgo a hamacas. A veces en fundos 10 o 16 o 20 fundos. Y vendo, 20 si llevo hasta las 3 me gano. Y si 10 o 15 hasta las 12. ¿Cuánto gana? Yo gano 15 dólares, a veces 10 dólares. ¿Al día? Sí. ¿Le alcanza eso para los gastos? No, no me alcanza, pero yo, o sea, para almuerzo, para mi hijo que tengo, de eso sí me alcanza. Pero yo pido primero a mi señor, mi señor me dio esa sabiduría que yo trabaje así. Yo trabajo dos años. Yo eduqué a mi hijo en el colegio 27 de febrero a Roby Gimbic. Trabajé, él se graduó de gastronomía y él se fue presidente de CHEP en Quito, trabajó 4 meses y después de eso se fue a Galápagos. Mi hijo está en Galápagos, yo hice graduar con platita de mi caña. Claro, ese es el sacrificio de una madre por su hijo. Sí. ¿Y el esposo o vive sola? No, mi esposo es costeño, él es descapacitado de ojo, pero es comerciante, ambulante, él está trabajando por Loja, por Zamora, vendiendo chonta. ¿No viven juntos? Sí, vivimos juntos, vivimos así por el trabajo. Ah, ya. Él me ha enseñado todo para sobrevivir así. Yo tengo 55 años, pero trabajo, me gusta trabajar. Tengo un muchacho, yo tengo cuatro hijos, tengo cuatro hijos y otro es casado, otro está este año para graduarse, el otro ya se graduó. Tengo un muchacho de 13 años que está segundo curso. Entonces, no soy feliz, no soy orgullo, soy feliz porque trabajo, sobrevivo, a veces crio galinas, me dedico de agricultor. O sea, no me gustó estudiar, pero yo trabajo así. ¿Cómo hace para alcanzar, para que le alcance el dinero? Yo para que me alcance el dinero, yo saco platita para el negocio, platita para comer, para, o sea, a veces saco de mi producto así. Propio y a veces compro, pero sí me alcanza platita. Yo creo, yo pido a mi señor, cuando uno es frente del sudor, la propia plata, sí alcanza para uno. Entonces yo, yo pelo hasta 20 fundas, hasta para trabajar hasta las 2 de la tarde. Si voy a estar hasta las 12, estoy pelando 10 o 12 fundas, pero despacho. Trabajar siempre, robar nunca, eso es lo bueno. Hay gente que se dedica a ganarse la vida sin el esfuerzo, sin el sudor de la frente. Pero María Angélica es la diferencia. Por eso, aquí ella, caminando por las calles con sus cañitas peladas, cañitas en funda, pues creímos conveniente entrevistarla. Porque el sacrificio y la dedicación de una mujer, esposa y madre, merece ser valorada en este Día Internacional de la Mujer. ¿Qué decirle a las otras mujeres? Ya, bueno, yo señoras, yo trabajo así, yo no espero solo a mi marido, yo trabajo así como mujer. Ustedes también, si pueden trabajar así como yo trabajo, no esperar solo a mi marido. Diosito no le dio solamente mano y la sabiduría solamente a los hombres. Mujeres también, mujeres también podemos salir adelante. ¿Por qué? Porque nosotros también trabajamos. No voy a decir que yo, que me mantenga a mi marido, no. Yo salgo solita, tengo mi plata que comer, eduqué a mi hijo, tengo a mi hijo en Galápagos, con el sacrificio de ese cañita que vendo. Ustedes también, señoras madres de familia, sigan adelante como yo trabajo. No esperen solamente a su marido, sí pueden hacer a bendición del señor, primero yo para salir así. Yo pedí a mi señor primero y la sabiduría me dio mi señor. Lindo consejo. Miguel Alfonso Parra, Exprésate Morona Santiago. Primer informativo digital de la provincia.